Este es el nuevo Biscay Vestor. Es un vinilo que, como podéis ver, está diseñado de dos formas. El Biscay Minnow, con anzuelo a la vista y el modelo Shaz, con anzuelo escondido. En los dos modelos tenemos tres tamaños. Es el señuelo que yo estaba esperando para pescar rodinas. Un poco más de peso para que baje un poquito más. Aquí ya tenemos que hacer la recogida un poco más dura. El Biscay tiene una acción bastante agresiva. Un vinilo suave para trabajar bien, pero que aguanta bien las corrientes. Tiene una textura bastante sólida. Este es uno de los colores que más me gustan. Simula un abadejo pequeñito. Es medio traslúcido con un color violeta precioso. Una doncellita, también muy lograda. Un verdel típico de aquí de la zona. Un blanco y con la escama marcada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!